Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas ¿Qué tal? Ahí seguimos Poesiamaspoesia.com Una página donde podéis ver la recopilación de todos los programas que hemos realizado desde el inicio que debe ser hace 5 o 6 años que bueno que todavía falta muchos años así que no miremos para atrás No tiene el mismo impacto que si decimos cienes y cienes de año porque 5 o 6 muy poco todavía Bueno pero con el número de programas es que llevamos un buen ritmo Hoy nos vamos con el programa número 237 y nos vamos a Gran Bretaña a Inglaterra nos vamos con un poeta británico que se llama John Keats Para John Keats la poesía debiera ser grande y discreta algo que penetra en nuestra alma y que no la sorprende o sobrecoge por sí misma sino por su tema Qué maravillosas son las flores solitarias Qué pronto perderían su belleza si se agolpasen en el camino gritando ¡Admirable! Soy una violeta adoradme soy una prímula Tres libros le bastaron a John Keats para convertirse póstumamente en un clásico Poemas publicado en 1817 Eddimion en 1818 y Lamia Isabela La víspera La víspera de Santa Inés y otros poemas publicado en 1820 que va a incluir algunos de sus mejores títulos ¿Y cuándo nace este poeta británico? Pues John Keats nace el 31 de octubre del año 1795 en Fitzbury Puffman en las afueras de Londres en Gran Bretaña en el seno de una familia de la pequeña burguesía era hijo de Thomas y Francis Jennings Keats era el mayor de cinco hermanos su hermano Edward va a morir poco después de nacer él su padre era propietario de una caballeriza y murió de la caída de un caballo en el año 1804 cuando John Keats tenía apenas siete años entonces su madre al poco tiempo del fallecimiento de su esposo va a volver a casarse y deja a los niños al cuidado de su madre la abuela de los niños pero ese matrimonio no va a ir bien al poco tiempo de ese haberse desposado con ese nuevo marido se va a separar y va a retornar a la casa de su madre con los hijos que había dejado allí la madre va a morir poco después en 1810 es decir que en apenas seis años estos hijos entre ellos John Keats se van a quedar huérfanos su madre muere de tuberculosis les deja huérfanos al cuidado de su abuela la abuela de los niños la abuela va a nombrar dos tutores que puedan cuidarlo en el caso de que ella faltara John Keats comienza su escolaridad en la escuela de Clark allí se hace muy amigo del hijo del director de Charles Crowden Clark el propio director de la escuela también se va a encariñar con el joven este John Keats va a ganar un concurso de redacción y hace desafiantes traducciones del latín y del griego esta familia la familia Clark siguió alentando y cultivando el talento literario de John Keats haciéndole participar en discusiones sobre libros y prestándole volúmenes de su biblioteca como Fairy Queen la reina de las hadas de Edmund Spencer la lectura de esta obra Spencer la lectura de John Keats de esta obra de Spencer pues le va a suponer un punto de inflexión era un joven y le va a impactar mucho en su desarrollo literario y le va a inspirar a la creación de su primer poema a imitación de Spencer fue la obra que le reveló el poder poético de su propia imaginación recuerden que hace poquito en Poesía más Poesía hemos visto a otro poeta británico y también romántico a William Blake John Keats es un poema poeta romántico también porque lo nombro por esta cuestión de la imaginación que también habíamos visto en la poesía de William Blake en el año 1811 John Keats deja la escuela y entra como aprendiz de Thomas Hammond un cirujano local después de cuatro años va a ingresar al Keats Hospital de Southwark de Londres como ayudante de cirujano en el transcurso de estos años Keats va a trabajar arduamente en beneficio de su carrera como médico sin embargo esta carrera esta formación nunca le va a traer la atención como lo hace la poesía habíamos dicho que en 1804 había muerto su padre en 1810 había muerto su madre y en el año 1814 cuatro años después muere su abuela habíamos visto que había dejado dos tutores legales uno de sus tutores A.B. se hace cargo de la gestión del patrimonio y lo hace nefastamente por lo tanto estos estos chicos pues estaban bastante ajustados económicamente a pesar de ello Keats tras varios años de estudios consigue licenciarse como farmacéutico en 1816 y empieza poco a poco a entrar en el mundo de la poesía impulsado por ese amigo por Charles Clark en octubre le van a presentar al poeta y cofundador de la revista The Examiner Late Hunt que va a leer los poemas de Keats y le va a dar su opinión ambos se van a hacer muy amigos a menudo pasaban los días trabajando y las noches en casa de Hunt era un hervidero de energía literaria allí John Keats el joven John Keats va a disfrutar de la compañía de un círculo de escritores y artistas ese círculo que tenía este editor como Percy Shaley Benjamin Robert Hayden y otros participaban también en competiciones cronometradas de escritura de sonetos que van a dar lugar a obras como Sobre el saltamontes y el grillo una obra un poema de John Keats que escribe en el año 1816 el 1 de diciembre de 1816 se publica en la revista The Examiner un soneto escrito por Keats llamado O Solitude después de la publicación de este poema Keats abandona la medicina y se dedica de lleno a la poesía el hermano de Keats su hermano George le presentó a George Felton Matthew y con este poeta va a entablar una corta pero significativa amistad literaria a él le dedica el poema a George Felton Matthew en 1817 el editor el editor de The Examiner va a publicar el poema que habíamos nombrado ante Imitation de Spencer en 1816 así como sus primeros poetas o Soledad si pudiera morar contigo y al examinar por primera vez la traducción de Homero por Chapman que era otro de los poemas de Keats inspirado en la lectura de La Iliada y La Odisea traducidas por George Chapman en el siglo XVII bueno estaba en ese circuito de lectura y de escritura y bueno sus primeras publicaciones y gestando ese entorno fértil para construirse su camino poético un año después estamos aquí en 1816 pues en 1817 publica su primer poemario que hemos dicho antes que era el primero de esos tres libros que van a ser tan importantes para que exista este poeta es el libro Poemas publicado con la opinión en contra de muchos de sus amigos entre ellos Shelley va a recibir este libro críticas muy negativas algunas incluso hirientes en el plano personal pocos meses después de la publicación de poemas va a ser criticado mordazmente por John Gibson Lockhart en un periódico que se llama Blackwood Edinburgh Magazine en esa crítica Lockhart incluye a Keats y a sus compañeros en la Cockney School un término usado de manera despectiva por el periódico para referirse a algunos poetas ingleses de la época entonces como decir iros a parvulitos o algo así en tiempo bueno este es el primer entorno del estreno de este joven poeta vamos a comenzar la lectura de sus poemas que es verdaderamente lo que nos interesa para conocer al poeta un momentito enseguida estoy una carta es del 13 de octubre de 1819 y dice así mi queridísima niña me he puesto a pasar en limpio algunos versos pero no me da ningún gusto trabajar tengo que escribirte una o dos líneas y ver si eso me ayuda a alejarte de mi espíritu aunque sea por unos instantes no puedo existir sin ti todo lo olvido salvo la idea de volver a verte mi vida parece detenerse ahí más allá no veo nada me has absorbido en este mismo momento tengo la sensación de estar disolviéndome si no tuviera la esperanza de verte pronto me sentiría en el colmo de la desdicha tendría miedo de separarme de estar demasiado lejos de ti mi dulce Fanny no cambiará nunca tu corazón amor mío no cambiarás alguna vez me asombró que los hombres pudieran ir al martirio por su religión temblaba de pensarlo ahora ya no tiemblo podría ir al martirio por mi religión el amor es mi religión y podría morir por él me has cautivado con un poder que soy incapaz de resistir y sin embargo lo era hasta que te vi y desde que te he visto me he esforzado a menudo en razonar contra las razones de mi amor ya no puedo hacerlo el dolor sería demasiado grande mi amor es egoísta no puedo respirar sin ti tu afectuosa tu afectuoso John Kitz ay John loco de amor está este ya no puede vivir sin ella hay una película muy hermosa ahora voy a buscar el título o Fights o algo así está muy muy hermosa luego comparto el título de la historia de amor de John Kitz y Fanny entonces ves aquí de jovencito y tal y como es su historia de amor sobre la paz oh paz con tu presencia bendices las moradas de esta isla rodeada de guerra apaciguando con plácido semblante nuestra última angustia haciendo que sonría este triple reinado convoco tu presencia con júbilo y convoco a dulces compañeros que te esperan completa mi gozo que no falle mi primera esperanza que sea tu favorita la ninfa de los montes la libertad de Europa proclamada la dicha de Inglaterra oh Europa no vean los tiranos que debes cogijarse en tu anterior estado con las cadenas rotas grita que tú eres libre da normas a tus reyes sujeta al poderoso con pasados horrores conquistarás tu dicha a Chatterton oh Chatterton qué triste tu destino oh hijo de la desgracia vástago de la aflicción qué pronto el velo de la muerte cubrió esos ojos donde destelló fuerte el genio y el supremo debate qué pronto aquella voz entusiasta y magnífica en exangües murmullos se fundió tu atractiva mañana estaba cerca de la noche moriste como la flor marchita que abatió el viento frío pero esto ya ha pasado ya estás entre los astros del cielo y dulcemente cantas a las esferas que giran nada ruina tus himnos por encima de este mundo egoísta de temores humanos y en la tierra los justos impiden que la infamia dañe tu noble nombre que riegan con sus lágrimas oh soledad si tengo que convivir contigo oh soledad si tengo que convivir contigo que no sea en la mañana de oscuros edificios asciende la ladera conmigo observatorio de la naturaleza desde donde esta cuenca sus pendientes floridas sus aguas cristalinas ocupan solo un palmo y velaré contigo bajo un dosel de ramas donde el brinco del ciervo asusta las abejas sobre las dedadeleras pero aunque seguiremos con gozo estas escenas el placer de mi alma es el dulce diálogo con una mente para cuyas palabras muestran ideas delicadas seguro que esto es casi la dicha más auténtica del espíritu humano cuando a tus madrigueras van dos almas gemelas azul así es la vida del cielo y el dominio respuesta a un soneto que termina así los ojos negros son más estimados que los que a las campanulas azuladas remendan de j h reynolds azul así es la vida del cielo y el dominio de cintia y el palacio dilatado del sol el refugio de espero y todo su cortejo el íntimo de nubes doradas grises y pardas azul así es la vida de las aguas océano y sus ríos vasallos y lagos incontables que espuman y se excitan pero que nunca pueden bajar sino a su azul oscuro nacimiento azul primo cordial primo cordial del verde de los bosques casado con el verde en las flores más dulces no me olvides campanulas y de la discreción la reina la violeta qué poderes extraños tienes como una mera sombra pero qué grande cuando estás en los ojos repleto de destino al sueño tú embalsamas la noche tranquila dulcemente cerrando con los dedos benignos cuidadosos los ojos complacidos con la tiniebla aislados de la luz resguardados en un divino olvido oh suavísimo sueño si te apetece cierra mis ojos serviciales en medio de tu himno o espera el amén antes de que junto a mi lecho tu adormidera lance arrullos cual limosnas entonces sálvame o el día transcurrido relumbrará en mi almohada provocándome angustia sálvame de la inquieta consciencia que atesora su fuerza penetrando como un topo en lo oscuro gira hábil la llave en la muesca engrasada y cierra bien el cofre callado de mi alma muy bien pasamos vale pues vamos seguimos en el siguiente año en 1817 sale el segundo libro de Kitz llamado Endymion en este el poeta hace una pequeña dedicación a Thomas Chatterton este poeta prerromántico inglés el libro fue duramente criticado también por Lockhart y el periódico The Quarterly Review en gran medida las críticas eran realizadas por su amistad con el escritor Leight Hunt es decir por temas políticos también en el transcurso de 1818 Kitz viaja en compañía de Charles Armitage Brown y visitan Escocia los lagos y el norte de Irlanda los paisajes y la experiencia del viaje influyeron fuertemente en la poesía escrita por Kitz en los años posteriores si bien este fue el periodo más productivo del poeta también fue el más problemático además de las críticas de Lockhart Kitz tenía problemas económicos hemos dicho que había abandonado su trabajo en el ámbito de la medicina y de la salud su obra no generaba los ingresos que esperaba dado que era poco apreciada aún por el público y al mismo tiempo uno de sus hermanos su hermano Tom enferma también de tuberculosis y Kitz pues se ocupa también de visitarlos y de cuidarlos bueno al poco tiempo su hermano Tom va a morir por esta misma enfermedad que ya antes había matado de alguna manera a su madre esta enfermedad la tuberculosis pues también va a afectar a John Kitz al propio John Kitz que empieza a padecer y que finalmente habría de diezmar a su familia y terminar con la propia vida del poeta sé que después de muerto estaré entre los poetas ingleses le escribe a su hermano George esa convicción le va a guiar y le va a hacer fuerte frente a la adversidad que estamos viendo que acontecía en su vida a pesar de la muerte de su hermano se une el hecho de que la crítica había recibido con hostilidad ese poema en Dimion al igual que había hecho antes con el libro poemas en Dimion es un poema narrativo de cuatro mil cincuenta versos de extensión está basado libremente en el mito clásico del pastor en Dimion que se enamora de la diosa Selena de la lluvia perdón de la luna identificada también con Diana la cazadora hermana de Apolo y constituye una obra de una poética insólita insólita por la alusión a los dioses por una riqueza metafórica que es como una niebla inextinguible en el poema incluso por la retórica implícita del discurso un lenguaje sutil vinculado a la idea del amor tras la muerte de su hermano Tom Keats decide volver a trasladarse a vivir en la casa de su amigo Brown con el que había hecho ese viaje a Escocia allí va a conocer y se va a enamorar profundamente de una vecina de la joven Fanny Brown de 18 años esa que le ha escrito esa hermosa carta que leyó antes Norma este fue el comienzo de su periodo más creativo durante la primavera y el verano del 19 Keats escribía sus mejores poemas Oda a psique Oda a una urna griega y Oda a un ruiseñor piezas clásicas ya de la literatura inglesa que aparecieron en el tercero y mejor de los libros de Keats hay que decir que tenía 24 años aquí este joven poeta ese tercer libro el mejor de ellos es La mía Isabela La víspera de Santa Inés y otros poemas que publica en 1820 como dijimos al principio el primero es una diosa que era el Oda a psique es un tributo una diosa que aparentemente no tuvo un gran culto en la Grecia clásica Keats promete a psique construirle un santuario en el segundo Oda a una urna griega intenta hablar con una urna que descubre en un museo sorprendido por el misterio suspendido en la eternidad de lo que revela la urna le responde con las palabras siguientes la belleza es la verdad la verdad es belleza eso es todo lo que necesita saber en Oda a un ruiseñor el yo lírico se eleva entre los árboles con las alas de la palabra poética para reunirse con el ruiseñor que allí canta eso le sirve para comparar la naturaleza eterna y trascendental de los ideales con la fugacidad del mundo físico el poeta que se siente morir ansía la eternidad una Oda es un poema lírico que suele elogiar a una persona a un animal a un objeto o una ocasión determinada también puede alabar temas universales como el amor o la pérdida sea cual sea el tema esta forma poética expresa una gran profundidad de sentimientos desde el año de septiembre de 1819 Keats va a escribir ya pocos poemas sus dificultades financieras eran graves se quería comprometer de hecho se comprometió con Fanny Brown pero claro no contaba con los medios económicos como para poder ofrecerle un casamiento y una estabilidad entonces tenía estaba enfermo tenía pocas posibilidades económicas había poca probabilidad de que ese matrimonio prosperase esa relación amorosa tuvo que concluir cuando la tuberculosis de Keats se agrava sensiblemente y los médicos le aconsejan que en lugar de estar en Londres en el frío Londres pues que se fuera de ese clima a otro clima más cálido y le recomiendan irse a Italia Keats va a marchar a Roma con su amigo el pintor Joseph Seber invitado allí a la casa de Percy Shelley entonces bueno promete que cuando se restablezca volverá y se casará con Fanny cosa que nunca pasaría el amor forja en este poeta poemas como este ten compasión piedad amor amor piedad piadoso amor que no nos hace sufrir sin fin amor de un solo pensamiento que no divagas que eres puro sin máscaras sin una mancha permíteme tenerte entero sé todo mío sé todo mío esa forma esa gracia ese pequeño hacer del amor que es tu beso esas manos esos ojos divinos ese tibio pecho blanco luciente placentero incluso incluso tú misma tu alma por piedad dámelo todo no retengas un átomo de un átomo o me muero o si sigo viviendo solo tu esclavo despreciable olvida en la niebla de la aflicción inútil los propósitos de la vida el gusto de mi mente perdiéndose en la insensibilidad y mi ambición ciega durante un año su salud parece mejorar pero al cabo volvió a quebrantarse y muere a principios del año siguiente el 23 de febrero de 1821 al lado de la romana plaza de España tenía tan solo 25 años está enterrado en el cementerio protestante de Roma y en cuya lápida según deseo de Kits dice aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua en honor a su amigo el poeta Shelley va a escribir un poema que se llama Adonais Shelley murió también un año después y está enterrado cerca de John Kits es bueno es decir que de esa época la tuberculosis ¿ese es el papá de Mary Shelley? sí creo que sí sí ¿es el qué? el padre de Mary Shelley que también tuvo relación con bueno vamos a la segunda ronda de poetas de este joven poeta que en vida no recibió reconocimientos sino críticas pero que luego bueno la poesía va a reconocer por las cualidades que ustedes espero también puedan admirar en su obra si yo fuera constante como tú estrella lúcida si yo fuera constante como tú estrella lúcida no en brillo solitario suspendido en la noche y observando con párpados eternamente abiertos como insomne eremita de la naturaleza las aguas agitadas que en su sagrado empeño purifican las costas humanas de la tierra ni mirando la máscara reciente en la nieve caída con dulzura sobre montes y páramos no así aunque constante como tú e inmutable recostado en el pecho maduro de mi amada sintiendo para siempre su dulce movimiento despierto para siempre con ligera impaciencia escuchando en silencio su tierno respirar y vivir así o morir en el rapto este se llamaba si yo fuera constante como tú estrella lúcida oda así que o morir oh diosa oye estos versos silentes arrancados por la dulce coacción y la memoria amada y perdona que tenga que cantar tus secretos incluso en tus suaves y aconchadas orejas es que hoy he soñado o quizás haya visto a la ligera psique con los ojos espiertos yo erraba por un bosque sin razón ni cuidado y observé de repente turbado de sorpresa dos hermosas criaturas tumbadas en la hierba juntas bajo un techado susurrante de hojas y flores temblorosas por donde discurría un arroyuelo apenas perceptible entre flores tranquilas y de raíces frescas azules plateadas de yemas aromáticas y de capullos púrpura yacían en el lecho de hierbas sosegados abrazadas sus alas con los labios distantes que no se despedían separados por manos suaves de letargos ya prestos a exceder los besos que se dieron al abrirse sus ojos como auroras de amor a ese muchacho alado conocían pero ¿quién eras tú? feliz feliz paloma ¿eras tú su fiel psique? tú nacida la última la visión más hermosa de aquella jerarquía marchita del Olimpo más pura que la estrella de Febo en su región de zafiros que ves pero amorosa luciérnaga del cielo más hermosa aunque no tengas templo ni altar lleno de flores ningún coro de vírgenes con cantos deliciosos en las horas nocturnas ni voces ni laúr ni flauta ni el incienso que exhala el incensario ligero y oscilante ni santuario ni bosque ni oráculo ni trance de profeta inspirado con labios macilentos oh la más deslumbrante ya es tarde para cultos antiguos para liras devotas y entusiastas cuando sagrados eran los bosques habitados por dioses y las aguas y las llamas y el aire incluso en estos días tan lejanos de aquellas ofrendas jubilosas tus alas refulgentes batiendo entre las pálidas criaturas del Olimpo veo y canto inspirado tan solo por mis ojos déjame ser por eso tu coro que te canta en las horas nocturnas tu voz y tu laúd tu flauta y el incienso que exhala el incensario ligero y oscilante tu santuario tu bosque tu oráculo tu trance de profeta inspirado con labios macilentos seré tu sacerdote y edificaré un templo en alguna región oculta de mi alma y mis ideas rámeas nacidas con gozoso dolor murmurarán al viento como pinos y lejos esos árboles oscuramente unidos cubrirán las silvestres cimas de las montañas cuesta a cuesta y allí los céfiros los ríos las aves las abejas arrullarán a dríadas tumbadas en el musgo y en mitad de esta vasta quietud adornaré un rosado santuario con el rico emparrado de una mente afanosa con brotes campanillas con estrellas sin nombre con todo lo que crea la pura fantasía jardinero que cría flores que nunca son las mismas y allí habrá para ti las delicias delicias que consiguen los vagos pensamientos una torcha una torcha encendida y una ventana abierta para que el amor entre por la noche oda sobre una urna griega uno esposa de la calma todavía intacta tú hija adoptiva del silencio y del tiempo narradora del bosque que relatar puedes historias floreadas más dulces que mis versos qué leyenda de hojas floreadas se congrega en torno de tu figura dioses mortales o ambos en tempe o en los valles de la arcadia qué hombres qué dioses son estos qué esquivas doncellas qué acoso enloquecido y qué lucha por zafarse qué flautas y panderos y qué delirante éxtasis dos son dulces las melodías que oímos y aún más dulces las que nunca escuchamos seguid pues tocando suaves caramillos las más apreciadas por el espíritu no el oído canciones inaudibles bello joven no dejes morir tu canto bajo estos árboles nunca desnudos osado amante que nunca puedes besar por mucho que a la meta te acerques pero no te aflijas tu amada no se mustia aunque no logres tu dicha la amarás para siempre y para siempre será hermosa tres ah ramas venturosas que no perdéis las hojas ni decís adiós a la primavera ah feliz melodista que infatigable entona con su flauta siempre canciones nuevas amor aún más alegre amor aún más dichoso eternamente cálido en espera de su gozo para siempre anhelante y joven para siempre exhalando hacia lo alto toda pasión que deja el corazón hastiado y abatido la frente ardorosa y la lengua reseca cuatro ¿quiénes son estos que van al sacrificio? ¿a qué altar verdecido sacerdote misterioso conduces esa vaquilla de lomos sedosos adornados de guirnaldas que muje hacia el cielo qué pueblo construido a la orilla del río del océano del monte ciudadela pacífica se vacía de gentes esta mañana piadosa y tus calles pequeña ciudad ya para siempre quedarán en silencio pues no volverá un alma que pueda decir porque estás desolada 5 oh ática figura oh noble actitud hombres y doncellas de mármol como adorno esculpidos con ramas del bosque y maleza pisada tu forma silenciosa que a la razón hostigas como la eternidad pastoral impasible cuando la vejez a nuestra generación consuma sobrevivirás entre la angustia de otros tu amiga de los hombres a los que siempre dices la belleza es verdad y la verdad belleza todo eso y nada más habéis de saber en la tierra oda a la melancolía uno no vayas al leteo ni exprimas el morado acónito buscando su vino embriagador no dejes que tu pálida frente sea besada por la noche violace a uva de proserpina no hagas tu rosario con los frutos del tejo ni dejes que polilla o escarabajo sean tu alma plañidera ni que el búho nocturno contemple los misterios de tu honda tristeza pues la sombra a la sombra regresa somnolienta y ahoga la vigilia angustiosa del espíritu 2 pero cuando el acceso de atroz melancolía se cierna repentino cual nube desde el cielo que cuida de las flores combadas por el sol y que la verde colina desdibuja en su lluvia enjuga tu tristeza en una rosa temprana o en el salino arcoiris de la ola marina o en la hermosura esférica de las peonías o si tu amada expresa el motivo de su enfado toma firme su mano deja que en tanto truene y contempla constante sus ojos sin igual 3 con la belleza habita belleza que es mortal también con la alegría cuya mano en sus labios siempre es voz a una dios y con el placer doliente que en tanto la abeja liva se torna veneno pues en el mismo templo del placer con su velo tiene su soberano numen melancolía aunque lo pueda ver solo aquel cuya ansiosa boca muerde la uva fatal de la alegría esa alma probará su tristísimo poder y entre sus neblinosos trofeos será expuesta oda a un ruiseñor me duele el corazón y un sopor doloroso aturde mis sentidos cual si hubiera bebido cicuta o apurado un pesado narcótico hace poco y me hubiera hundido en el leteo no es por sentir envidia de tu feliz estado sino por el exceso de dicha que me infundes cuando driada de alas ligeras de los árboles en algún escondite melodioso de frondosos alledos y sombras incontables le cantas al estillo con voz resuelta y plena dos ah si bebiera un sorbo del vino que se enfría mucho tiempo en el seno de la tierra y que guarda el sabor de praderas y de flora y de cantos y bailes provenzales y del gozo soleado si tuviera una copa con vino del sur tibio llena del sonrojado y auténtico hipocrene borboteante y al borde al borde las burbujas ligadas con la boca de púrpura tenida y que al beber me aleje del mundo sin ser visto y me pierda contigo por la espesura umbría tres perderme en lo lejano disiparme olvidar lo que no has conocido jamás entre las ramas el hastío la fiebre la angustia que se siente aquí donde los hombres escuchan sus gemidos donde el temblor sacude las tristes canas últimas donde la juventud muere exangüe y escuálida donde el solo pensar nos llena de su sobra y desesperación con ojos decaídos y la belleza pierde su mirada esplendente que un nuevo amor no ama más allá de mañana cuatro lejos lejos pues voy a volar hacia ti no montado en el carro de Baco y sus leopardos sino en las invisibles alas de la poesía aunque la mente torpe se retarde perpleja ya estoy aquí contigo esta noche es tan tierna y quizá en su trono está la reina luna con sus alas estrellas que alrededor se apiñan pero en este lugar la luz no existe salvo la que las brisas impulsan desde el cielo por sendas serpenteantes de musgo y fronda oscura sí Alejandra sí sí es que estaba silenciado el micrófono estaba dando no puedo ver las flores que están bajo mis pies ni el delicado incienso que pende de las ramas pero entre las fragantes tinieblas adivino los encantos que ofrece esta estación propicia a la hierba y al soto al frutal de los bosques al brezo pastoril y a los espinos blancos a violetas marchitas cubiertas de hojarasca y a la hija primogénita del mayo ya a mediado rosa almizcleña en ciernes cubierta de rocío de un zumbido de insectos en tardes estivales seis escucho entre las sombras y he estado muchas veces un poco enamorado de la muerte apacible le he dado dulces nombres en versos abstraídos para que fuera al aire mi aliento sosegado y ahora más que nunca morir parece hermoso sin dolor extinguirse en medio de la noche mientras que tú derramas tu alma hacia lo lejos absorto en ese éxtasis seguirías cantando para mi oído en vano pero yo sería tierra para tu inmenso requiem siete oh pájaro inmortal no es para ti la muerte ni las generaciones hambrientas te han pisado la voz que oigo esta noche fugaz ya la escucharon antaño el soberano igual que el campesino quizás el mismo canto que encontró una vereda por el corazón triste de Ruth que con nostalgia del hogar lloró en medio del maizal extranjero el mismo que hechizara algunas veces las mágicas ventanas que se abrían a mares peligrosos en tierras de encanto ya olvidadas 8 olvidadas palabra que tañe cual campana que de ti me separa hacia mis soledades adiós la fantasía geniecillo embustero no es tan buena engañando como su fama indica adiós adiós tu himno lastimero se pierde más allá de estos prados sobre el arroyo quieto ladera arriba y luego penetra hondo en la tierra de los claros del valle colindante o aquello una visión o un sueño de vigilia ya se esfumó esa música duermo o estoy despierto ten compasión piedad amor ten compasión piedad amor amor piedad piadoso amor que no nos hace sufrir sin fin amor de un solo pensamiento que no divagas que eres puro sin máscaras sin una mancha permíteme tenerte entero sé todo todo mío esa forma esa gracia ese pequeño placer del amor que es tu beso esas manos esos ojos divinos ese tibio pecho blanco luciente placentero incluso tú misma tu alma por piedad dámelo todo no retengas un átomo de un átomo o me muero o si sigo viviendo sólo tu esclavo despreciable olvida en la niebla de la aflicción inútil los propósitos de la vida el gusto de mi mente perdiéndose en la insensibilidad y mi ambición ciega durante su vida John Keats tuvo que soportar muchísimas críticas por su carácter melancólico y fabuloso no obstante en algún momento las cosas se pusieron en orden y su poesía llegó a convertirse en una de las más relevantes de la lengua anglosajona se relacionó con figuras como Mary Shelley o Charles Brown que nombramos antes a pesar de su temprana muerte es considerado como uno de los más grandes poetas ingleses y una figura clave en el movimiento romántico convertido en el exponente del joven y hermoso poeta maldito el periodo romántico alcanzó su apogeo a finales del siglo XVIII y principios y principios del siglo XIX los románticos valoraban la emoción humana la expresión el individualismo y la unión con la naturaleza por encima del racionalismo que caracterizaba a la época neoclásica otros poetas románticos son William Blake Percy Shelley y Lord Byron que hemos visto también en nuestro programa uno de los elementos que atraviesa toda su obra va a ser la belleza a Kitz le interesaba el origen de lo bello y las maneras en las que nos inspira y afecta esta idea estética son suyos fragmentos como este la belleza es verdad y la verdad es belleza lo hemos dicho ya antes y se nos hace falta saber más que eso de la tierra la poesía de Kitz es conocida por abarcar una gran variedad de temas a menudo con conceptos opuestos como la alegría y la melancolía o la mortalidad y la inmortalidad entre los temas más habituales están por ejemplo la naturaleza Kitz sentía un profundo aprecio por la naturaleza y a menudo la utilizaba como fuente de inspiración en su poesía escribió sobre la belleza y el poder de los paisajes naturales los ciclos de la vida y la muerte inherentes al mundo natural la belleza es otro de sus temas creía que la belleza era un aspecto esencial de la vida y que podía encontrarse de muchas formas distintas a menudo celebraba la belleza del mundo natural así como la belleza del arte y la literatura otra temática es el amor es un tema recurrente en su poesía escribió sobre las alegrías y las penas del amor la fugacidad del romance y el poder del deseo y el anhelo la mortalidad Keats era plenamente consciente de la fugacidad de la vida y de la inevitabilidad de la muerte escribió con frecuencia sobre esa fugacidad de la existencia humana y el deseo de dejar un legado duradero a través del arte y la poesía la imaginación y la creatividad creía que la imaginación y la creatividad eran esenciales para una vida plena celebraba el poder de la imaginación para transportarnos a nuevos mundos y ayudarnos a encontrar sentido al mundo que nos rodea para el poeta y crítico español Ángel Ruperes en la poesía de Keats hay una tendencia a contar historias con un lenguaje envolvente a veces hipnótico para dar una visión humana de la existencia busca lo humano le interesa la poesía de Milton pero su fastuosidad no le va a interesar Keats buscaba lo humano profundo los afectos que encuentra también en otro poeta en Gugruz al que luego también abandona para ir más allá del lenguaje la lírica de Keats se caracteriza por un lenguaje exuberante e imaginativo atemperado por la melancolía tenía con frecuencia la sensación de trabajar a la sombra de los grandes poetas del pasado y sólo hacia el final de esa efímera vida como hemos visto fue corta cuando sentía cerca la oscuridad de la muerte fue capaz de producir sus poemas más auténticos y memorables el poema al otoño considerada la culminación de la obra literaria del poeta y que va a ser considerado uno de los mejores poemas de la lírica inglesa es la última oda compuesta por el autor que escribe el 19 de septiembre de 1819 después de un paseo por las afueras de Winchester va a ser incluido en ese tercer libro que hemos nombrado Lamia, Isabela La víspera de Santa Inés y otros poemas el gran poeta intelectual Jorge Luis Borges calificó su primer encuentro con John Kitz como una experiencia que sintió toda su vida Kitz tenía un estilo muy cargado de sensualidades sobre todo en la serie de odas típico de los románticos acentuaba la emoción extrema a través de imágenes naturales Harold Broome Cortázar Cernuda o Borges van a ser algunos de los estudiosos y fanáticos de la poesía de John Kitz junto a Byron y Shelley no sólo dio cuerpo a una de las más radicales propuestas del movimiento romántico europeo sino que supo aunar sensación y pensamiento experiencia y éxtasis en un complejo proceso de escritura donde vida y reflexión dialogan en el poema dando origen a lo que posteriormente va a ser considerado como una de las características de la poesía moderna su obra entrelaza un lenguaje sencillo elegante un aire melancólico despojado del adorno en sí mismo que busca como hemos visto iluminar la naturaleza humana y la vida que lo rodea en su magnitud los pocos escritores españoles que se han acercado a la poesía de habla inglesa han pasado por encima de él en muchas oportunidades sin darse cuenta de su verdadera entidad y se han centrado en otros poetas como Blake o Gurus o el propio Colerich pero nosotros ya hemos incluido a John Kiss también a través de este espacio vamos a la tercera ronda y última de poemas bueno al otoño ese poema que me enseñaste ajá estación de neblinas y fértil abundancia compañera del sol maduro y fecundante con quien conspiras para colmar y honrar con frutos las vides que rodean los aleros de paja y cargar con manzana los árboles mugosos del cacerío en chir de sazón todo fruto hinchar la calabaza llenar las avellanas de una dulce semilla y hacer brotar más flores y más flores tardía para que las abejas piensen que no se acaban las cálidas jornadas pues rebosó el estilo el estío sus celdas pegajosas dos quien te ha visto a veces rodeada de riquezas a menudo el que busca por fuera puede hallarte sentada ociosamente en medio de un granero agitado el cabello con viento de la trilla o embriagada de aromas de las adormideras durmiendo sobre un surco llegado a medias mientras tu voz exime al resto de hileras con sus flores y mantiene erguida la cabeza cargada como una espigadora cuando cruza un arroyo o al lado de un lagar de sidra hora tras horas observas con paciencia los últimos fluidos tres ¿en dónde están los cantos de primavera? ¡ay! ¿dónde? no pienses más en ellos tú ya tienes tu música cuando cirros florecen el día moribundo y tiñen de violeta los campos de rastrojos y en coro planillero se quejan los mosquitos en los sauces del río alzándose o hundiéndose al ritmo de la brisa que se aviva o se consume y balan los corderos con fuerza en las colinas canta el grillo en el seto y con agudo trino el petirrojo silva desde un rincón del huerto y en el cielo reunidas gorjean golondrinas la caída de hiperión sueño tienen los locos sueños donde traman elicios de una secta y el salvaje vislumbra desde el sueño más profundo lo celestial es lástima que no hayan transcrito en una hoja o en vitela las sombras de esa lengua melodiosa y sin laurel transcurran sueñen mueran pues solo la poesía dice el sueño con hermosas palabras salvar puede a la imaginación del negro encanto y el mudo sortilegio quien que vive dirá no eres poeta si no escribes tus sueños pues todo aquel que tenga alma tendrá también visiones y hablará de ella si en su lengua es bien criado si el sueño que propongo lo es de un loco o un poeta tan solo se sabrá cuando mi mano repose en la tumba soñé que en un lugar estaba donde palmera haya mirto sicomoro y plátano y laurel formaban bóvedas cerca de manantiales cuya voz refrescaba mi oído y donde el tacto de un perfume me hablaba de las rosas vi un árbol de boscaje recubierto por parras campanillas grandes flores y ahí hay tres puntos suspensivos que a lo mejor indican que es un continuo claro historia en versos lo hermoso es alegría para siempre su encanto se acrecienta y nunca vuelve a la nada nos guarda un silencioso refugio inexpugnable y un reposo lleno de alientos sueños apetitos por eso cada día nos ceñimos guirnaldas que nos unan a la tierra pese a nuestro desánimo y la ausencia de almas nobles al día oscurecido a todos los impávidos caminos que recorremos cierto pese a esto alguna forma hermosa quita el velo de nuestro temple oscuro talla luna el sol los árboles que dan penumbra al ganado o tales narcisos con su universo húmedo o los ríos que construyen su fresco entablamiento contra el ardiente estío o el helecho rociado con aroma de las rosas y tales son también las pavorosas formas que atribuimos a los muertos historias que escuchamos o leemos como una fuente eterna cuyas aguas del borde de los cielos nos llegaran y no sentimos a estos seres solo por breve lapso no sino que como los árboles de un templo pronto aunan su ser al templo mismo así la luna la poesía y sus glorias infinitas cual una luz alegre nos hechizan el alma y nos seducen con tal fuerza que haya sombra luz sobre la tierra si no nos acompañan somos muertos así con alegría yo refiero la historia de Endimión escrito en rechazo a las supersticiones vulgares las campanas tañen melancólicamente reuniendo a los devotos a nuevas oraciones a nuevas lobregueces a espantosas angustias a escuchar el horrible sonido del sermón sin duda la mente del hombre está encerrada en un oscuro hechizo pues todos huyen del gozo junto al fuego de los aires de lidia del elevado diálogo con los que en gloria reinan aún aún tañen y sentiría un frío y una humedad sepulcral si no fuera consciente de que están extinguiéndose como una vela consumida de que son los gemidos que exhalan al perderse en el olvido bienvenida alegría bienvenido pesar bienvenida alegría bienvenido pesar la hierba del leteo y de hermes la pluma vengan hoy y mañana que los quiero lo mismo me gusta ver semblantes tristes en tiempo claro y alguna alegre risa oír entre los truenos bello y feo me gustan dulces prados con llamas ocultas en su verde y un reírse zumbón ante una maravilla ante una pantomina un rostro grave doblar a muerto y alegre repique el juego de algún niño con una calavera mañana pura y barco naufragado las sombras de la noche besando a madres selvas cierpes silbando entre encarnadas rosas cleopatra con regios atavillos y el áspide en el seno la música de danza y la música triste juntas las dos prudente y loca musas resplandecientes musas pálidas el sombrío saturno y el saludable momo risa y suspiro y nueva risa oh qué dulzura el sufrimiento musas resplandecientes musas pálidas de vuestro rostro alzad el velo que pueda veros y que escriba sobre el día y la noche a un tiempo que se apague mi sed de dulces penas ramas de tejo sean mi refugio entrelazadas con el mierto nuevo y pinos y limeros florecidos y mi lecho la hierba de una fosa bonito este es Endimión es un poema que dedica a John Keats en 1800 perdón un poema escrito por Keats pero que dedica a Thomas Chatterton en 1818 y lo publicó al año siguiente Endimión es el que creó las olimpiadas se le atribuye la creación de las olimpiadas griegas y es el primero que describió los movimientos de la luna una cosa bella es un goce eterno su hermosura va creciendo y jamás caerá en la nada antes conservará para nosotros un plácido retiro un sueño lleno de dulces sueños la salud un relajado alentar así cada mañana trenzamos una guirnalda de flores que nos ata a la tierra a pesar del desaliento a la inhumana falta de naturalezas nobles a los días nublados a todos los caminos insanos y lóbregos abiertos a nuestra búsqueda si pese a todo alguna bella forma alza el paño mortuorio de nuestro espíritu ensombrecido como el sol la luna los árboles ancianos y los nuevos tendiendo su sombra cálida sobre los rebaños como también los narcisos y el universo verde en el que moran y los claros arroyos que fluyendo frescos hacia el estío y el claro en medio del bosque manchado de rosas silvestres y así el sublime destino que imaginamos para los grandes muertos todos los deliciosos cuentos que oímos soleímos puente eterna de una linfa inmortal que cae sobre nosotros desde la orilla del cielo como le gusta la mitología canción de la margarita con su gran ojo el sol no ve lo que yo veo la luna toda plata orgullosa pudiera ocultarse igualmente en una nube y al llegar primavera oh primavera es la de un rey mi vida echada entre los brotes de la hierba acecho a las muchachas bonitas en su paso miro miro por los lugares donde no osara a nadie y se fijan mis ojos donde nadie los fija y si la noche viene me cantan los corderos una canción de cuna bueno pues con una canción de cuna nos vamos por hoy vivió en un bosque la película se llama Bridge Stars Bridge 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 Star Bridge Star del año 2009 es muy delicada y ves como se va a la casa de su amigo Brown que estaba en un bosque y bueno y los paseos con la chica y todo muy verde y muy bonito y ves como el personaje es muy delicado es una persona muy delicada y todos lo apreciaban lo cuentas como si fuese un documental puedes volver a ver yo estuve allí mira me he puesto las pieles porque yo estuve allí en el bosque que hace un oso que ha mucho frío repetís el nombre por favor de la peli es que en inglés no sé pronunciarlo es Brit B-R-I-G-H-T Start ¿está en YouTube? yo lo he visto en Prime Amazon Prime ¿Start? sí la traducción no sé cómo significa la traducción es lucero ¿el lucero? sí parece que significa lucero pero está debe estar en alguna otra plataforma es muy linda pero bueno la poesía de de Kitsch es muy delicada y es sutil y la verdad que está hermoso muy bien me ha encantado muy delicado sí sí claro al morir a los 25 años nos hemos quedado sin ese desarrollo más allá de eso pero bueno y estos poetas que mueren tan jóvenes ¿no? la verdad que es una época la tuberculosis como arrasó no había antibióticos todavía los antibióticos son de 1900 no había bueno compañeras y amigos seguimos la próxima semana muy bien hasta la semana que viene adiós adiós chao un abrazo chao chao el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión un domingo un domingo